Vuelve a hablar, oh, lamento está... Bueno, muy bien. ¿Qué tal, Sergio? Gracias por invitarme. Siempre ocupado, siempre... No, te he invitado mil veces, pero siempre estamos en Buenos Aires, siempre estamos en Buenos Aires, que peleando, ¿eh? Te debía esta visita. No, porque además vos sos secretario general de UDA Nacional. Sí, tal cual. Entonces hay que estar allá. Hay que estar allá y, bueno, este... Un año muy especial para los argentinos, ¿no? Bueno, particularmente para los trabajadores y para la educación, ni hablar, ¿no? Es un año donde han pasado muchas cosas y hace falta la presencia de los dirigentes permanentemente para ir paliando una política nacional que evidentemente ha repercutido de manera negativa en los trabajadores, ¿no? En el salario, los que tienen pleno empleo, los que tienen empleo formal, después hay otro sector muy importante, que son los que están en el empleo informal, que también han... ¿Es la docencia y empleo informal? No, la docencia no se te habla en general, ¿no es cierto? Con una mirada de país. Capo, ¿cómo también forma parte de la CGT? Claro. Ahora, en la docencia también hay inestabilidad. Por ejemplo, te cuento, vez pasada yo discutía, charlaba más que discutir con un dirigente también de la Confederación General del Trabajo y él me decía, pero Sergio, no despidieron tantos empleados en el ámbito de la cartera de educación y deportes de la Nación. Y le digo, lo que pasa es que vos estás mirando exclusivamente los empleados que vos representás, pero en la parte educativa, sí, en la parte de educación se han despedido 300 personas que formaron parte de los programas socioeducativos que se generaron en la gestión anterior. Es decir, por ejemplo, el Conectar Igualdad, en el propio Instituto de Formación Docente, que están, algunos casi por desaparecer estos programas socioeducativos y otros muy lentos por falta de personal. Por dos motivos, uno porque no se han renovado contratos y otro porque directamente se lo han despedido. Entonces, hay despidos en educación. Y en Santa Fe no hay despidos, pero también no hay estabilidad laboral para algunos sectores de la educación. Por ejemplo, yo siempre menciono, esto está hablado con la Ministra, lo he hablado con, más arriba de la Ministra. Acá hay más o menos 30 docentes que pertenecen al programa LASOS, que son muy importantes, son psicólogos, sociólogos, que están haciendo una tarea muy importante en la educación santafecina. Están con un estado de inestabilidad absoluta. Ahora, el 31 de diciembre se les corta el contrato que tienen porque están contratados. Con suerte pueden ser renovados nuevamente en enero, pasar a marzo como ha pasado en otras oportunidades. Y esos meses no lo cobran. Entonces, en una situación de país muy especial, donde el salario, aunque sea insuficiente, pasa a formar parte de un rol importante de una familia, me parece que ahí es donde debe aparecer la sensibilidad de los gobernantes, tener en cuenta que detrás de cada trabajador hay una familia. Y esto está pasando en todo el país. O sea, te estoy dando dos ejemplos concretos, donde se han ido, es decir, por falta de concursos, en el caso de la docencia, o por falta de renovación de contratos o despido directamente, el tema educativo también ha sufrido lo que están sufriendo otras áreas. Por ejemplo, los gremios de servicios, la UOM, para decirte algo, un ejemplo concreto, la UOM ha tenido despidos, suspensiones. Entonces, los trabajadores en este año 2016 hemos sufrido muchísimo la pérdida del empleo en algunos casos, y en otros la pérdida del poder adquisitivo, lo que hemos podido sostener el empleo. Sabés que hay algo bifronte, diría yo. Por un lado se apunta a que, bueno, no hay que exportar únicamente materia prima, el complejo agroexportador, lo dice el ministro Contigiani, siempre aquí, está muy bueno, uno deja plata, pero se concentra en unos pocos, pero no genera mano de obra. Pero también para generar mano de obra hay que apuntar a la educación, para formar a esa gente, sobre todo hoy en día donde ya la mano de obra de la manufactura, de última, si lo hay, es la peor remunerada. Se necesita gente especializada para todo. Ahí estuvo el compañero Balbi de Huatre, el domingo pasado, donde la verdad que en el campo le ha pegado mucho esto de la especialización. De los que han quedado en el campo, porque hubo mucha inmigración, los que ya manejaron las máquinas ya no es como antes, está todo computarizado, digitalizado, hay que saber internet. Entonces, ¿cómo el gobierno, por un lado, quiere apuntar al mercado interno, porque la lluvia de inversiones externas no llegó, ni va a llegar por ahora, pero mientras tanto no se le pone el foco en la educación? Mira, las dos cuestiones que vos planteás, que son totalmente ciertas, a mí me parece que hay que decir lo siguiente y enfocarla de la siguiente manera, la motivación del mercado interno, este gobierno ha fracasado en esto, estoy hablando de gobierno nacional. Se han motivado muy poco los pequeños emprendimientos, o fíjate que las pymes, prácticamente voy a usar un término que parezca extremo, pero las pymes han sido arrasadas, están con serias dificultades económicas, algunas se sostienen por su propio esfuerzo, porque no alcanzan a pagar las cuestiones indispensables de una pequeña empresa, no se han motivado los pequeños emprendimientos en el país. Y bueno, la educación, que vendría a suplir muchos de los problemas que tenemos hoy en la sociedad, tampoco ha sido motivada. Yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que la educación, Darío, está en una crisis muy profunda. Hace falta una fuerte presencia del Estado. Lo que pasa en nuestro país es para hacer un gran debate, es decir, el Estado debe tener continuidad, las políticas públicas, y entre esto la política educativa, deben tener continuidad. Sucede en nuestro país que cambie el gobierno, y entonces el que estuvo antes hizo todo mal, yo hago las cosas distintas, no hay continuidad a las políticas, y sufre el sistema educativo. Para decirte esto concretamente, vos tenés un Ministerio de Educación y Deportes de la Nación sin escuelas, lo único que tiene a cargo son las universidades. Pero, en paralelo, la máxima expresión política de la educación en el país sigue siendo el Ministro de Educación Nacional, es el que mayor compromiso tiene con la educación, es el presidente del Consejo Federal de Educación, donde se reúnen todos los ministros del país, es la cartera educativa que generalmente deriva grandes presupuestos en materia de infraestructuras a las provincias, es decir, tiene un rol preponderante, y es el que fija las políticas nacionales en materia educativa. Así que ahí se está fracasando. Bueno, yo planteo esto que te escuchaba en tu editorial, que fue muy oportuno, si bien este gobierno no tiene la máxima responsabilidad sobre la evaluación PISA. Nosotros venimos en un proceso de acumulación de errores en el proceso educativo argentino. Este año directamente hemos sido excluidos, pero anteriormente terminábamos en el puesto 60, 62, sobre 70 países evaluados. Es decir, siempre nosotros estuvimos mal. Esta gestión, en vez de empezar a correcir, ¿qué hace? Ahora hizo una evaluación, que se realizó en todo el país, donde Santa Fe participó, para simplemente evaluar saberes de los alumnos. En matemática, en lengua, en ciencias. Entonces, lo que nosotros decimos que hay que evaluar, Darío, es el proceso educativo. Todo hay que evaluarlo completo. No alcanza con saber si los chicos aprenden o no aprenden. Hay que evaluar porque, hoy hay que saber por qué los comedores escolares han tomado tanta relevancia, casi en algunos casos en el plazo del aula. Los chicos van más al comedor escolar por necesidades alimentarias y en desmedro de la participación activa y el intercambio con sus docentes en el aula. Entonces, me parece que en materia de infraestructura escolar, y por qué no, como dirigente sindical, no puedo dejar pasar la oportunidad que me das para decir, hoy Argentina, y mirá qué dato, que se dice poco, y Santa Fe están en las mismas condiciones. Hasta hace unos meses atrás, decíamos que Santa Fe era uno de los mejores salarios del país. Hoy te tengo que decir que, lamentablemente, es una provincia más. En la Argentina, el salario inicial está por debajo de la línea de pobreza, en todo el país. Un salario de un docente que ingresa al sistema educativo, o sea, el salario inicial, está por debajo de la línea de pobreza. Vamos al caso que más te va a interesar de Santa Fe. Hoy un docente ingresa a la provincia de Santa Fe, el cargo de maestro, el cargo testigo que se dice, percibe 12.052 pesos. Un catedrático, un profesor, en el equivalente, que son 15 horas cátedra, percibe 6.000 y pico de pesos. Vamos a decir, ¿por qué esa diferencia? Y porque siempre que se negocia, los gremios y el empleador siempre le damos una mayor impronta a la negociación a los cargos de maestro que al profesor. Y entonces se produce este disvalor entre una cosa y otra. Lo cierto es que en ambos casos estás por debajo de la línea de pobreza. El promedio del salario docente en el país es de 10.000 pesos, donde el INDEC te está diciendo que para no ser pobre una familia que tiene propiedad, que no alquila, necesita 13.200 pesos para no ser pobre. Y algunos encuestadores que tienen mucha relevancia y que son serios, ya están hablando de 17.000 pesos. Entonces te podés imaginar la próxima paritaria docente, porque ¿cuál es el eslogan nuestro? En el país no debe haber un solo trabajador de la educación por debajo de la línea de pobreza. Este es el gran debate que hay que dar. A esto le suma infraestructura escolar, le sumas cuestiones de aprendizaje. Me parece que por eso la educación no está dando respuesta que es lo que vos planteabas a distintos requerimientos que tiene la sociedad. Bueno, muy bien. Te voy a pedir que mirando a la Cámara 2 un saludo a la docencia ya en este fin de año. No solamente a tu representado, a la docencia en general. Yo lo que digo es, bueno, a los trabajadores de la educación que siempre hemos hecho un esfuerzo muy importante, inclusive muchas veces con ausencia del Estado, seguir trabajando para una educación de calidad. Porque esto es lo que tienen que entender, Darío, los gobernantes. No solamente discutimos salarios nosotros, sino trabajamos para una mejor educación pública de calidad. Para esto necesitamos un Estado presente y justicia social. Si no, no va a haber nunca educación de calidad en el país. Justicia social para que haya equidad, para que pueda estudiar el chico más pobre y el que mayor posibilidades tiene. Todos deben tener las mismas posibilidades en este país. Por eso, saludo a los trabajadores y no perder este rol tan importante que tenemos porque si los docentes y casi con ausencia, en muchos casos del Estado, no sería posible la educación en nuestro país. Feliz Navidad. Gracias, Darío. Gracias por tu invitación. Feliz 2017. Igualmente para vos y para tu hermosa familia. Bueno.